Hola que tal amigos en este nuevo vídeo vamos a hablar un poco más sobre los materiales y en esta ocasión vamos a hacer una configuración sencilla creando un material para llegar ahí vamos a start the content aquí y vamos a materiales voy a desplazar esta esta ventana acá y aquí tenemos una serie de materiales quiero mostrarles primero esto si yo selecciono este material que es aquí y me va a mostrar una serie de características bastante pero son un poco complejas detalles que más adelante pues con más experiencia veremos yo les voy a mostrar aquí un material nuevo aquí le damos clic derecho y vamos a darle material a este le damos a colocar un material de prueba puede ser amarillo aquí lo tenemos ya voy a arrastrarlo aquí ese amarillo y es me cambia acá porque es la es la configuración que yo tengo del amarillo mientras él no tiene asignado ninguna característica voy a ubicarme acá me voy a a mover este aquí voy a ver si lo arrastró aquí ves tendrá la misma característica acá no va a cambiar pero le voy a dar doble clic a él para que me muestre estas opciones aquí tengo tres opciones del color base metálico es la superficie que se vea metálica aquí ya me parece esta textura como pues negra que se la ve aquí y pisa que aparecen las opciones que podemos darle para asignarle color le vamos a dar el color que le tenemos escrito le vamos a dar clic derecho constante y vamos a usar este y lo vamos a unir aquí a color base entonces aquí vamos a darle doble clic en esta franja y pues vamos a ubicarnos vamos a darle un color así ahí está bien le vamos a dar aceptar bien vamos a darle una nueva característica pues ya éste a este color que le hemos asignado y vamos a darle clic derecho y vamos nuevamente a constantes y le damos constante en constante vamos a añadirle pues la desigualdad comienza a cambiar el aspecto y añadimos otro otra constante vamos está un poco voy a añadir otra constante y ésta la voy a añadir a metálico para poder grabar este material le voy a dar aplicar ahí me guarda el material voy a moverme un poco acá y veo que ya me ha cambiado este modelo acá pero vamos entonces a arrastrar otra caja acá y vamos a crear un nuevo material vamos a darle clic derecho material y a ese le vamos a dar rojo entramos al material aquí pues vamos a agregarle el color vamos a constante y voy a constant vector y pues le voy a agregar un color base aquí ya aparece esta opción le voy a dar clic y vamos acá y acá este rojo le voy a aceptar y ahí tengo pues ese color base si quiero pues darle algún tipo de característica por el momento solamente le vamos a dar características sencillas así que voy a aplicarle una constante normal y vamos a dársela de tipo metálica entonces aquí pues tengo unos valores voy a darle uno y él me cambia a la opción del valor a metálico voy a darle aplicar para que se me guarden los cambios y voy a aplicarlo ya acá a mi modelo aquí no se aplicó todo el modelo pero lo podemos arrastrar arrastrar bueno él se ve acá distinto si queremos ver un cambio más drástico vamos a darle un 5 aquí y vemos el cambio vamos a darle aplicar bueno no se mira no se capta la imagen pero acá si me muestra un cambio dentro del modelo dentro del editor aquí hay bastantes modelos de materiales que tienen especificaciones distintas vamos a abrir una de estas aquí vamos a ver que él tiene opciones de especular color base desigualdad normal y también tiene sonido ambiente vamos a ver el color base que le aplicaron a él tiene hasta acá una textura de ejemplo aquí debemos ver que podemos hacer ese detalle vamos a crear un material aplicando una textura vamos a cerrar aquí y pues vamos a cerrar aquí vamos a arrastrar otro otra caja bueno no lo vamos a seleccionar ningún elemento aquí él se seleccionó por defecto voy a cerrar aquí y vamos a arrastrar a ver si no a ver me pone una es la caja con ese material entonces yo no quiero no quiero que haya ningún material seleccionado ahí pero si vamos entonces a crear un nuevo material yo lo de clic nuevamente voy a agrandar un poco este detalle aquí le doy clic derecho material y este lugar madera bueno madera ejemplo ahí está vamos a entrar nuevamente al editor clic derecho y voy hasta abajo donde me aparece textura y busco texture sample aquí aquí no tengo textura pero le voy a dar clic aquí para buscar una importación y pues en este en esta colección que les compartí en un video previo voy a seleccionar esta que tengo aquí voy a darle a abrir y pues esta textura es la que voy a seleccionar voy a darle clic aquí y la arrastro hasta aquí entonces esta textura es la que tengo aquí y voy a darle clic aquí y ahí vemos como él pues ya me crea un material con la textura que hemos elegido y si quiero darle y si quiero darle pues otra otra característica pues como esto es una madera voy a darle aquí y voy a agregarme a especular bien bien entonces acá en la parte de abajo ya vemos nuestra textura aplicada como material aquí madera le tengo pues nombre madera ejemplo y vemos como él se aplica si queremos hacerle un cambio aquí tenemos este esta vista así vamos a aplicarle un cambio bien entramos al mismo material y vamos a quitarle esta bien este es el modelo por defecto podemos darle otra característica aquí con normal y pues aquí también podemos si queremos agregarle nuevas características se las podemos pues extender de esta manera eso dependerá siempre de lo que de lo que vayamos aprendiendo con respecto al manejo de materiales esto es simplemente un ejemplo si no queremos una característica de la que hemos aplicado pues debemos darle control z para regresar hasta el momento en que realizamos los cambios para poder realizar pues el guardado del material siempre vamos a darle aplicar ahí lo vamos a dejar y ya podemos cerrar esto de esta manera vamos a contenido voy a poner aquí contenido lo voy a correr aquí ustedes recuerden que pues aquí yo estoy en la carpeta de texturas voy a materiales y acá pues también tengo como textura esa no se puede borrar porque si la borro desaparece nuestro material así que de una vez les aclaro ese detalle y aquí lo tenemos yo selecciono aquí pues para aplicar el material y aquí pues ya se mira como un cambio en el material recuerden que de esta manera pues se puede hacer distintos materiales agregándoles colores y algunas características sencillas y también podemos crearlos de esta manera agregando la textura tiene que ser textura en sample porque si le colocamos textura object pues no va a permitir importar cualquiera de las texturas que les he compartido en el video previo bueno amigos eso es todo espero que les haya gustado este video no olviden apoyarme con un like y de suscribirse a mi canal nos vemos en una próxima oportunidad chao y